... Qué orgullo que esta comunidad pueda producir cosas como esta. La verdad es que muchos de ustedes que estuve viendo afuera los conozco, son de Labro, ya nos conocen, pero hay mucha gente que se acerca, que viene y que se preguntara qué es esto. Y esto es un centro comunitario, es una sinagoga que lo único que hace es poner el corazón y la pasión en cada uno de los proyectos que abraza. Y también es un lugar donde cada persona puede soñar, imaginar y luego llevar adelante un proyecto. Y acá estamos de Labro apoyando, acompañando, intentando seguirle el ritmo a algunos. Pero eso es lo que más nos llena de satisfacción, sentir que construimos una comunidad entre todos. Y entonces para hacerlo hace falta gente que sueñe, que proyecte, que se imagine cosas que parezcan imposibles y después ponerse a trabajar fuertemente para hacerlo. Y tenemos muchos de esos proyectos en Labro y uno de los tantos proyectos que tenemos aquí en nuestra comunidad, que nació así, como una idea imposible de llevar a cabo, se transformó hoy en una realidad. Es el séptimo click que se hace en la historia de click. Algunos fueron aquí, algunos fueron, por ejemplo, en el Conex, hicimos en Uruguay, en Chile, parece que pronto en Córdoba, y seguiremos haciendo click en muchos lugares. Pero para que esto se pueda hacer, tiene que haber un equipo, gente comprometida, con ganas, y como todo equipo, obviamente también tiene que haber un líder. Así que vamos a convocar a la gente que hace click, especialmente a su líder, a su cabeza, a Marcelo Katz, para que nos deja unas palabras. Hola, estoy terriblemente conmovido por lo que veo afuera, más que adentro. Adentro está lleno, pero afuera se ve mucha continuidad, se ve mucho futuro, y se ve muchísimos chicos, y acá adentro y afuera veo muchos amigos, y eso me enorgullece. Voy a agradecer, y me voy a olvidar de muchos, por eso le voy a hacer corto esto, como click, cada charla queremos que pegue y que deje huella. Voy a agradecer en nombre de todas las instituciones que están acá, más de 30, increíblemente apoyando un evento que hace otra institución, a la agregada cultural de la Embajada de Israel, en nombre de todas las instituciones, como órgano central, Dobrat, que está acá, les pido un fuerte aplauso. Acá hay gente que vino de Córdoba, gente que vino de Chile, que estuvimos el año pasado haciendo click ahí, gente que vino de Uruguay, pero fundamentalmente hay muchísima juventud que están afuera que realmente apasiona verlos. Quiero agradecer a los oradores, que les voy a contar una anécdota chiquita ayer, una persona cuando vio el programa, el evento que todos tienen en sus manos, me dijo, ¿viste la página 11? Pensé que era una publicidad, pero cuando la abrí, vi los más de 60 oradores que vinieron sin pedir nada a cambio, es más, agradeciendo y llevándose cosas, no a pesar, pero habiendo transmitido un montón de enseñanzas a la cantidad de gente que vino. Y quiero mostrar algo que dijo Marcelo Birmajer, una persona que es parte de Click, que le hicieron un reportaje y él contestó lo que siente un orador, que lo quiero mostrar, quiero que lo lean, y realmente es lo que cada orador cuando termina el evento y entre evento y evento nos transmite. Y la verdad que es un halago enorme lo que él dijo. Quiero agradecer a la municipalidad de Vicente López que declaró Click como interés municipal con un decreto hace dos días que nos sorprendió y estamos recontro orgullosos de eso. Quiero agradecer a las más de 30, 32 instituciones exactamente que están en este momento en los patios mostrando lo que hacen, ONGs comunitarias, no comunitarias, clubes, templos, instituciones religiosas que están dentro de Click y obviamente están dentro del AMBROD. Y están todos apoyando lo mismo. Están apoyando futuro. Quiero agradecer a las empresas que están siempre con nosotros, que sin ellas no es posible hacer esta locura que tenemos. Y fundamentalmente al AMBROD, que acá enfrente tengo a la Presidente Carolina Strauss, que no nos puso barreras y nos dio una libertad absoluta para hacer lo que queremos nosotros. Y eso hizo que Click tenga identidad propia. Pero no es fácil dejar crecer un emprendimiento así en una institución, y todos lo sabemos. Por eso mi agradecimiento, mis discusiones, todas mis ideas y las ideas de gente institucionalizada, puestas en común, lograron esto. Y eso es algo que quiero agradecer a Carolina, la Presidente del AMBROD. Quiero agradecer a una persona que no nombré, a dos personas en este caso, que no son oradores, sino que son los conductores del evento, Nicolás Caj y Florencia, que llegó recién de trabajar y vino especialmente para estar acá, y a los conductores que vinieron en otros eventos que se bancaron las 6, 7 horas trabajando, sin pedir nada a cambio, y también es muy importante eso. Y quiero agradecer a Alejandro Melamed, que es mi mano derecha en todo lo que tenga que ver con el cocheo y todas las maravillas que estamos escuchando. Y la señora, acá me dice, que dice que se lo rogué. Ahora quisiera decir qué fue CLIC cuando arrancamos. CLIC fue una idea súper simple, era que oradores con historias de vida traten de dejar huella en los cientos o en los miles de jóvenes, y no tan jóvenes como algunos de nosotros, y que dejen huella a partir de algo muy simple, sus historias de vida. Pero queríamos hacerlo de una manera diferente, disruptiva, y que tenga una gran producción en la comunidad. Queríamos que todas las instituciones, y eso debe ser lo más difícil, sean partícipes de CLIC y creemos que lo logramos. Y eso nos enorgullece, porque CLIC dejó de ser un evento puntual, sino que trascende en el tiempo. Me parece que eso es lo más difícil y eso se debe a toda la gente que nos apoya. ¿Y qué es CLIC hoy? CLIC de escuchar oradores fue evolucionando y se convirtió en lo que estamos vivenciando afuera y adentro. Y demostró que el todo, todos juntos, somos más que la suma de las partes. Nos mostró que todos debemos unirnos y volver a las redes, como hacían nuestros seides, nuestras boves, y tejer redes y poder soñar que tenemos que hacer las cosas todos juntos, no separados. Y para eso, una persona no puede generar esto, necesita gente que lo apoye. Y es como el judaísmo, no se puede rezar solo, necesitamos estar en un miñán para sentirnos acompañados. Y la verdad que CLIC es eso, es estar acompañados y que cada uno tome de cada historia lo que quiera. Es más, mucha gente me dice que la misma historia o la misma charla la vio en diferentes momentos de su vida y le influyó de una manera diferente. Y quizás es como es la Torá. No voy a hablar tanto de Torá, porque acá hay gente mucho más capaz que yo, como el señor Fabián Kornik, pero realmente cada uno escucha una historia y en cada momento la puede aplicar en su vida. Y CLIC nos transmite también, de acuerdo a la cantidad de oradores que vinieron y de todo tipo de creencias y de todo tipo de educación, que se puede ser judío de muchas maneras. No hay una manera sola de ser judío. Y lo más importante es que esta gente, sin darse cuenta, deja huella. Y eso es lo que tenemos que valorar. Y ahora la pregunta, que siempre me preguntan, ¿hacia dónde va CLIC? Y yo siento que todos los que estamos acá tenemos historias para contar, como nos cuentan nuestros abuelos o nuestros padres en Pesaj, después de Yom Kippur. Y siento que todos podemos dar mucho a todos. Y creo que CLIC ya pasó, estuvo en distintos países y seguramente lo va a seguir haciendo. Y estamos muy orgullosos de esto. Y si hacemos todo juntos en estos tiempos tan difíciles para el judaísmo, seguramente nos va a ir bien. Pero si nos separamos va a ser muy difícil. Les quiero decir que esto no se puede hacer sin un equipo. El equipo de CLIC, voy a hacer que, me gustaría que pasen seis personas que las voy a nombrar. Y ahí las tienen a todas los que participaron en este CLIC, pero va a ser imposible que pasen todas porque faltan un montón de voluntarios que están afuera. Quiero que pase a Hernán Lapegüe, a Andrea Casanets, a Andrea Oslak, Dani Levín, Gustavo Cersóssimo, Fernando Jazniz y ellos que pasen en representación del equipo de CLIC. Y el resto del equipo de CLIC obviamente está en la foto. Un aplausito nada más para ustedes. Falta Fernando. Fabián Acatz. Ellos se nombran todo el equipo de CLIC. Solo con un aplauso estamos contentos. Como dijo Fabián, quizás yo doy la cara, pero lograr que gente y no solo ellos, sino el resto del equipo de CLIC abrace esta idea y la tome como propia es mi mayor orgullo. Gracias, chicos. Gracias, Marqués. Aplausos. 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 Gracias.